Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario de Origami King, estamos en el desenlace del juego, estamos en el cráter de la sauna, después de aterrizar con ese barco nave de Bowser, cerca del castillo, íbamos a Poroli, tenemos que llegar hasta la altura donde está Bowser, para poder continuar el camino, y bueno, como siempre vamos a intentar investigar a ver si encontramos algo antes. Con estas cajas podemos subir, sacas y la partimos, monedas, nos dan muchas monedas ahora, cuando nos interesarían más otro tipo de cosas, ve aquí como lo hacemos, ah vale, mástil este, o hay un bot de guardado, ¿estos que son? Oh, soy el primer maché Son demasiadas y ahora ¿qué hacemos? Se van a comer eso? El puente es demasiado estrechino y ya no pueden abrirse el paso con semejantes cabezones, entonces menos reírse y menos salir de corriendo, tenemos que largarnos antes de que sea demasiado tarde, vamos a ver ahora por si acaso, por si acaso, y nos vamos corriendo, luego las bombas, Oh, la han roto, vienen todos para acá Ve a Kamek, estamos esperando a Kamek Kamek Veis, ha volado, ah, son, va rebotando, oh, se sacrifica Tentréas con tenerlos tanto como sea posible, rápido, y ponlo el Bowser si lo haremos gracias KameKame, que se ha hecho un hold de dor ahí Un caballoncito para nosotros, aquí estamos a tope, y esto tiene que petarlo ellos. En realidad nos preocupamos nosotros. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bowsy! ¡Qué bien con las ganas de pelea que tenía yo! ¡Resiste, Bowsy! ¡Bowsy! 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 ¡Uy! ¡Este cambio de cámara no me va nada bien! ¡Nada, nada bien! ¡Wow! Bowsy me ha salvado. Esto es Kameki Boushi Si lo he visto todo ya son mayorcitos Así que ya no necesitan nuestra ayuda Tampoco quiero darles una charla sobre cómo educar a los hijos Pero hay que darles cierta libertad Dejar que cometan errores, todo eso Bueno, al grano Mirad por increíble que parezca el cañón principal Ha quedado intacto Y esto me ha dado una idea Ya sé que suena a locura Pero si nos metemos en el cañón Y nos autodisparamos, saldremos volando Y llegaremos al castillo de Pitch Venga, ¿estáis conmigo o qué? Pensé que le iba a disparar Y iba a reventar la montaña Hombre, siempre que no haya nada en el techo O sea, se ha disparado y no he visto ningún agujero Al castillo de Pitch Ahí con la cabeza la reventamos Ah, otro plank sí que salió a pedir de boca Para que luego digan que no solo tengo pésimas ideas Por si sirve de algo, creo que eres digno de admiración, Mauser No todo el mundo sería capaz de tener tantos fieles ecuados solo por la cara Ah, ha llegado la hora de la verdad Diríamos para leer los pies a mi hermana Y rescatar a la princesa Pitch Ya nos falta la llave Aquí la tiene Luigi Venga ya, estamos de broma Está cerrada, si la llave no podríamos hacer nada Un momento, me suena haber oído a alguien A la llave del castillo de Pitch No es justo Hemos encontrado tantas llaves Y precisamente nos hace falta esta Mario Ahí viene el campeón Cali, voy a verte Luigi No puedes llegar el mejor momento Tengo grandes noticias ¿Te acuerdas de la llave que he buscado de Mario? Pues no le he conseguido encontrarla Yo sé que he buscado por todas partes, eh Pero nada No ha habido manera De todos modos El abusito tendrá que estar ¿No? Mira, tienes Tu escape No te agobies Luigi, al final lo has intentado con todas tus fuerzas Y eso es lo que he dado cuenta Primero de todo Hemos visto la tubería del 6 ¿Vale? Vamos a despegarla Poder ir a Villatoa Está aquí al lado Bueno, aquí al lado ahora ya no Cogemos esta llave Llave de Castillo Beach Ah, entiendo Por qué tu carrera tan lento A saber cuánto tiempo llevaba la llave en tu escape Mamma mía Ha estado ahí todo este tiempo Tanto buscar para nada Bueno, si te sirve de consuelo Nos ayudaste a encontrar todas las llaves En el preciso momento En el que las necesitamos Nos vino muy bien Y por si fuera poco Ahora nos estás Hasta el momento justo Qué grande eres Luigi Bueno, no es para tanto Habré tenido suerte o algo Suerte dice Venga, terminemos con esto Y entramos en Castillo de Pich Voy a investigar por ahí No hay nada aquí Y estos arcos por detrás Tampoco Vamos a investigar al otro lado Todo el planeta No hay nada Porque seguramente esto solo sea Claro, es que lo sé Porque la tuviera en un mundo 6 No sé luego cómo irá Cuando pase el juego No, vamos a abordar la partida seguro Y ya guardado Antes No Corrección de llaves Que tenemos Corrección de llaves Al fin hais venido Mario, me alegro mucho, muchísimo, allá voy princesa, seguidme, de pobre Luigi. Se le va, seguro que no es en el estado de poner algo al otro lado. Me lo puedo caer. Sois los elegidos a quien el mismísimo rey Oli ha invitado personalmente. Preparaos para ser testigos de algo excepcional. Me está transformando. Me está transformando. Y ahí esta. ¿Perdón? ¿Qué es esto? ¿Un castillo origami? No me lo puedo creer, ha doblado el castillo La princesa sigue en su interior, así que ya sabéis, adentro Notas legendarias, martilla legendaria Tengo presentimiento de que este sitio es muy peligroso, bueno, y si voy a dejar por ti antes Vale, está diciendo todo el rato que guardemos, eh Algo será Bien, aquí quedo Vale ¿Parejas? Vamos, vamos a estos Tropas Tropas Tropa No hay ninguna A la bruja Ya está mejor, el martinito. ¡Qué maria, besemos al rey Oli! ¿Os habría ordenado que parecéis los pies amolidos, sus amiguitos? ¿Eso es una panda de cobardicas? Seguro que el destino lo ha querido así. En fin, bienvenido al castillo de origami, Mario. Un momento, hermanito. Doblar el castillo de Picha traspasa todos los límites. Es imperdonable que me hagas algo peor, no respondo. Querido Olivia, ojalá compartieras mi sabiduría y mi visión del futuro. Mi visión de un reino origami. Te aseguro que doblar el castillo de Picha ha sido solo el comienzo. He doblado en este castillo de imagen de semejanza para dejar patente que tengo en mi intelecto superior. ¡Que lo disfrutes, Mario! Hostia, es que eso se dobla. ¿Que hago aquí? En el momento que se da la vuelta, ¿no? Vale, uff. Si no llego, ¿qué? Vale. Esto... Tres movimientos para ordenarlo. Tres movimientos para ordenarlo. Vale. ¿Qué? Ah… Ehhh, no. Todavía Colonelmente siempre me quede descolgado este. Pues eso, vale. Veo, a ver si así. Pues lo voy a dejar así. Otras legendarias, a ver que están salen, ahhh tiene el pincho, la legendaria en el golpe, a ver si son legendarias nos parecen bastante malas. Pues nada, me quedan los 8 enemigos para el siguiente turno, no se que Bowser me ha dado una buena cobertura. Cuidado, venga, se saca para la zona. Ah, que complicado tío. Bueno, las botas no han servido de mucho, va el tío legendario. Tampoco sirve de mucho, Bowser tampoco sirve de mucho. Me han cazado. No, esta es más, Mario. Me hagan 3, 1, red de T. Me hagan 3, 1, red de T. Vamos a sacar esas escaleras de nuevo. Ah, agarramos. eso es oh maritas muy coleccionables hasta aquí estoy escondido por Oli martías no 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 es car de Luigi mire mal que no me lo haya saltado este estado a punto de saltarme os lo digo está a punto de decir paso de este vamos vale no hay censura pero le da un golpe le da un martillazo No lo veréis, eso es. Vale. Está más sencillo, ¿ves? Eso es, Mario. Las legendarias para estos y los otros martillo en legendario. Está a punto de romperse por eso. A ver, aquí no se ve nada, ¿eh? De hecho, de tal manera que no veas nada. Otra escalera. Olivia tiene faena aquí, ¿eh? Vamos. ¿Para qué viene ahora? ¿Qué te parece mi castillo de origami? ¿Demasiado fácil de recorrer? No pasa nada. Me tomo muy en serio las valoraciones de los visitantes. Así que le daré un poco más de vidilla para satisfacerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Dónde hay un zoom? Oh, ¿qué es esto? hay mucho enemigo ufff, recupera oh aaaah, nada hay cuatro rocas oh, Bilbala maceta, pariente y monedas y monedas paso de enemigo si no es capaz de darme yo no voy a romper una cabeza adios Bowser hay unas escaleras ahí no se cual es el camino correcto ah, mira a ver, pensaba que había un corazón de estos que te da vida a ver a ver dónde venía perdón a ver vendría a ganar a este o o como no 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 Es que eso va a agarrar, ¿no? Hola, José No me complico Está fuera Bien, ¿qué se ha dejado para Bowser? Directamente, Bowser, ese es tuyo Bien Ah, vale, claro Es que no tenía sentido Ah Ahí está Las caras secretas ¿Por aquí? Ah Guay Ha 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 ¡Ponlo! ¿Perdón? Si me daño, no, si me daño hay que dejar el otro lado otra vez, mucha zona de grabado aquí, a ver, por aquí... Es la de la derecha, ¿no? Pero bueno, me ha sacado de robar el círculo mágico, pero creo que es la de la derecha, vamos a usar la tubería... Tened cuidado con estos tíos... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, me he chagado, ¿eh? No sé qué he hecho, la verdad, ¿eh? ... Y una legendaria para estos enemigos tampoco hacía falta... ...con una herramienta es suficiente... Más que suficiente. Me queda un Krupa. Es una otra normales de ir aquí también. Estamos en el juego, tampoco vamos a escasear nada. Este era. El sobre. Oh, es una casa. Otra figurilla. Se corren de aviones. Vamos a dejar a este solo ahí. Wow. La cosa se complica, parece que no va a ser tan fácil llegar al final. A mi me fastidia cuando me ponen un asunto. No sé cómo encajarlo. Ojalá la agenda de saber qué hacemos. Ya han tocado a los cuatro. Pero vivos. Termino con ellos. Las rotas. Las rotas. Oh, se salpa la llama. ¿Saca el kamikaze? Sí. Tenemos más botas. ¿Lagendarias? ¿Lagendarias? ¿De hierro o legendarias? Sí. ¿De hierro o legendarias? Los dos de ellos. Quedan eliminados. A ver qué hacemos otra vez la cinta roja. No. A ver. Ahí tenemos que pasar, ¿no? A ver. 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 Voy, voy, voy ¡Venga! ¿Hay algo? ¿Se que haces el cráter? Aquí. Aquí. ¡Ah! 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 No, pero de la vida... algo pasa. Eso se me ha grabado. Genial. Se mueve ese ali. Es marido, todo está por él. Confetti. Vamos allá. Voy a parar. Bien. Así que no os rendís, ¿eh? Qué patéticos. En fin, a mí Plin, dentro de nada mi visión de futuro será al fin una realidad. Al fin mi reino de origami cobrará vida. ¿Eh? ¿Todavía sigues con tus planes malignos? ¿Por qué no te rindes de una vez? ¿Cómo osas hablarme así? Si no fuese por mí, ni siquiera existiría esa hermanita. Mira, ya estoy harto de tener que hablar con gente tan poco espabilada como vosotros. No me queda más remedio que pasar a la acción. La agrapadora. La presionadora afilada, agrapadora. Muy bien. Yo creo que este será el último enemigo antes de enfrentarnos a él. Ah, la cosa es esa. Por su culpa estoy así. Vale, tienes que acabar con ella, cueste lo que cueste. En guerra con los bien grapados. A lo mejor liberamos a Bowser después de esto, ¿no? Vale. Lafas plateadas. Pensaba que a estas alturas ya me habría acostumbrado a pelear con material de oficina. Pero esta vez estoy aún más asustada. Qué miedo. ¿Has visto que por discos pega con esas grapas tan afiladas? En un momento creo que las grapas son el motivo por el que esta gente no puede desdoblarse. Solo los ha mordido a todos. Debemos ser valientes Mario, rey huestes de poblería que valgan. Vamos a enseñarle a esta fiera cómo comportarse. De nuestros medallones nos dan más tiempo, un poco más de herida. Y vamos a ello. Vamos primero a liberar el baúl. No tenemos que ser de oro. Por lo tanto, vamos a pasar a ataque. Vale. Y le pegaríamos dos golpes. Tenemos tampoco la casilla de multiplicar el daño. Ahí está la casilla de león. Y la de doble, ya que he dicho justo ahora. Martirio Legendario. Dos golpes. Y a ver qué hacemos. Me ha salido el excedente. Cuidado. Me ha dejado el machacado. Lo voy a atacar él. No puedo bloquear aquí. Vale. Voy a hacer eso. Voy a hacerle las manos. Aquí me dice el sobre. Vale. Fíjate en las garrafas que le quedan. Y aprovecha para atacar cuando esté esperando a poder cargar más. Ya casi un cuarto de vida. Vale. Pero quita, eh. Quita bastante. O sea, lo he bloqueado pero me ha quitado bastante. Esta va a cargar. Ahora hay que darle, ahora hay que darle. Ahora tengo la casilla de león. Si no es oportuno. Tengo tres movimientos. Cifra, ahí está. Ah, tío. ¿Qué hago? Recupera vida. Le hago mucho daño. Voy a hacerle mucho daño No, 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 no Voy a dar un golpe normal, pero voy a liberar a baldosa Voy a leer esa sobre otra letra Si estás cerca, se da 2 gramos para inmovilizarte Si estás lejos, te dispara la chugrapa Vale, entonces es cuestión de estar mejor lejos Liberamos a baldosa león Mejor lejos, vale Voy a poner un martillazo, a ver si esta vez no sale bien Tengo una vida extra por eso Tomo al rival, ahora no ataca porque se va a poner las grapas rojas esta vez No, se ha encargado con grapas rojas Esto empieza a parecer un repli de miedo Tiene pinta de ser más peligrosa que las otras Así que será mejor que estar probados para lo que pueda pasar Vale Vale, han dicho que si nos acercamos nos hacen bastante más daño La cuestión es que cuando está con cargado No va a atacarle de... Cuando tenga las grapas estas, no va a atacarle muy fuerte De cerca, quiero decir Entonces vamos a hacer esto Entonces vamos a hacer esto Vamos a ponerle la on aquí Es que el corazón está en el corazón fuerte en el mismo lado Vale Me acerco demasiado Arriesgo demasiado con ese Significar el corazón por intentar darle un golpe de más lejos Vamos a probar esta A ver, la técnica esta Tenemos la desactivada La vamos a dar puñetazos a la de lejos Y luego veremos si los puñetazos son mejor Guardarse cuando tenga el... Este para cargar Que no para... Y no hacer un ataque de martillo normal Casi la mitad Y ahora nos va a tirar las grapas de lejos Mucho mejor Muchísimo mejor Nosotros perdemos un turno Ahora estamos ahí Vale, le queda un turno con esas rojas yo creo Vamos a hacer algo parecido Lo que pasa es que ahora no tenemos la baldosa de or Entonces nos situamos aquí Y esto lo vamos a llevar a nosotros Vale Y podemos aprovechar el turno para recuperar vida directamente Tenemos objetos suficientes Vamos para recuperar Vamos a hacer el brillante Vamos a hacer el brillante Vamos a hacer el brillante En medida está bien No va a atacar de lejos Se lo bloqueamos Bien, 128 Él está a punto Ahora es cuando tenemos que tener preparada casi la baldosa de or Vale 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 Vamos a hacer el ataque especial ¡Vamos! Sí, no, no, no me interesa esta jugada. Voy a atacarla directamente, yo creo. Se me acaba bien. Ataco directamente. Y a ver que nos sale. Vamos a saltar. Bueno, salvo. Salimos de ahí. Voy a ver que hacen una especial ahora. ¿Y tu especial? ¡Cero de daño! Genial. Está cargando. Ahora es el momento de darle puñetazos. Que no nos va a poder hacer nada. Ahí está. Abrimos mandosa. Monedas. Va. No sirve para nada eso. Te voy a recuperar lo de vida. Venga, ahora que no puede hacer nada, vamos a darle caña. Me he bajado a un cuarto ya. Ojo, las doradas. Cuidado, eh. A ver, se cargan con carpas doradas. Que le ansia. Si son tan potentes como costosas, creo que lo vamos a pasar. Para que hacemos Mario. Uff. Nada. No voy a acercarme ni de coño me voy a acercar. Es evidentemente. Eh. Wow. ¿Qué hacemos con esto Mario? Vale. 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 Espero que no sea un fatalismo o algo que esté allá. Estas grapas. Ahí va. En este turno vamos a pasar de atacarle. Vamos a abrir el baúl y vamos a recuperar esa vida que tenemos. Vamos a usar un champiñón radiante. No, un brillante ya lo va bien. Reclamación de vida. El 184. Vamos a ver qué ataque especial es ese que nos tiene que dar a la grapadora. Es un fatality, de alguna manera. De alguna manera es un fatality. No le queda nada ya. No le queda nada. Hemos aguantado todos sus ataques. Y ese es su final. Nos queda un movimiento que vamos a recuperar hasta la vida. Vamos a agarrar su homenaje y vamos a recuperar la vida. Y con esta logramos con la grapadora. Venga, pártela. Fuera. por lo menos a fin, me he librado de esa cosa ¿ese quiere decir que podemos devolver a Bowser a la normalidad? vuelvo a ser yo, fingiremos que todo esto nunca ocurrió, ¿vale? así que este es el aspecto habitual, eres enorme y muy fuerte también no te lo tomes a mal, pero das bastante miedito jajaja, que si, bueno ya vale de charla a por el cretino de tu hermano, a ver que opina de haberme en todo mi esplendor y ya que estamos, tampoco me importaría la princesa Peach me veis, ahora que tengo un poco más de consistencia vamos a poder grabar, vamos a ver si podemos grabar ¿a dónde vas? yo no lo largo de aquí sin vengarme primero de aquí te espero vale, espérame ahí y nosotros vamos a pegar un guardado vale, por si acaso no llegamos ante Oli venga, vamos allá ya sabemos ahora que nos enfrentamos tengo un baquete aquí para descansar, aquí hay otra cosilla hay, no te lo he guardado a ver, si hago sé sobre las varitas secretas y creo que sé bastante, esta debe ser la planta superior donde suele estar el salón del trono tu hermano andará al otro lado de la puerta así que vamos a por él tengo miedo aún me cuesta creer que mi hermano enviase a una grapadora tan ruina que acabase conmigo supongo que aún no he asignado del todo mucho que ha cambiado mi hermano ni siquiera sé si es posible parar los pies a estas alturas o si ya es demasiado poderoso gracias madre, siempre estás a mi lado en los malos momentos vaya aventura más larga y complicada menos mal que he contado con la ayuda de bastante gente tú, Luigi, Kamek, Boushi, Bowser y Bobby, claro y el profesor, el Capitán Toad, Don John Kelly los Toad del Paraíso, el Almirante Toad, el Barquero, el Señor Maestro de Origami todo el mundo me ha ayudado tantísimo ahora me siento mal por poner tanto a todos en peligro otra vez a ver, mírame bien, soy Bowser escubo fuego por la boca y puedo cargarme rocas a puñetazos ¿crees que me da miedo en ese pardillo? además anda que no estoy curtido después de haber criado a Lousy ya me gustaría ver a tu hermano con un crío hiperactivo que tiene un vehículo volador y un ejército a su disposición ¡ja! se ha quedado sin palabras bueno, he visto así ¿sabéis que os digo? que ya estoy mucho más que animada y tú, Mario, listo para que nos espera venga, yo estoy más que lista cuando llegue el momento estaré a la altura lo único que puedo hacer es ponerlo todo de mi parte y contar con todo vuestro apoyo, amigos bien, perfecto vale que hay aquí un trofé o algo castillo de origami, el trofeo 118 muy bien vamos a grabar antes gracias